Bienvenidos a la nueva comunidad EAD Alumni, diseñada para ti y para todos los miembros de nuestra extensa familia de exalumnos. EAD Alumni se fundó en 1987 con el propósito de acompañar a nuestros alumnos en su trayectoria profesional y el resultado de esta colaboración es nuestra hoy emocionante novedad para este nuevo año. La comunidad EAD Alumni Circular Community, una comunidad que abraza a nuestros exalumnos y a diferentes públicos de interés. Aquí encontrarás una amplia gama de propuestas, servicios, desafíos, oportunidades de formación, voluntariados y otro tipo de eventos que nos habéis transmitido en esta encuesta. Todo diseñado para que puedas contribuir activamente, de ahí esa circular community y formar parte de un ecosistema de crecimiento y de impacto tanto en lo personal como en lo profesional. Esta nueva comunidad es exponencial e inclusiva, descentralizada, dinámica, adaptable, con retorno, propositiva, sectorial y polifacética. En EAD Alumni Circular Community tendrás la oportunidad de conectar, mejorar, impactar y aprovechar todas las ventajas que te ofrecemos. No te pierdas esta oportunidad pensada especialmente para ti. Descarga ahora mismo nuestra app y únete a la emocionante comunidad de EAD Alumni Circular Community. Es hora de formar parte de algo grande y dejar tu huella en la historia de EAD Alumni.